Este 5 de mayo del 2023 tendremos el primer eclipse lunar del año, un eclipse que nos va a traer muchísima transformación. Un eclipse de luna en el grado 15 de escorpio y por si fuera poco se da también en un día portal, el día 5 del 5, lo cual va a amplificar aún más si cabe la energía de este eclipse. Muchas gracias por acompañarme, mi nombre es Itziar y en este vídeo te voy a dar todos los detalles sobre esta luna llena en escorpio, sobre el eclipse y también sobre este poderoso portal 5 del 5, te dejo abajo en la descripción el minuto exacto en el que empieza cada uno de los temas y al final te voy a dar 11 consejos poderosísimos para que puedas surfear estas olas energéticas de la mejor manera. El eclipse de luna llena del 5 de mayo del 2023 será en viernes, día de Venus, y coincide con un día portal, el 5 del 5. En numerología el 5 nos habla de la magia, el movimiento y la transformación y no es casualidad que sea una luna en escorpio, la cual también nos trae esta energía poderosa de metamorfosis. En el tarot el arcano número 5 está representado por el sumo sacerdote, el cual representa el magnetismo, la espiritualidad y la capacidad de guiar. Si sumamos todos los dígitos de la fecha, 5 del día más 5 del mes más 2 más 0 más 2 más 3 del año, nos da el número 17, el cual simplificado, si sumamos 1 más 7, nos da 8. Vemos como además de la energía numerológica del número 5, también va a estar la vibración del número 8 presente. El 8 es infinito, abundancia, expansión, conclusión, va a ser un eclipse súper súper powerful, con mucha energía. El eclipse se dará a las 11.30 de México, a las 14.30 en Argentina y a las 19.30 España Peninsular. Para que puedas calcular según tu franja horaria, te comento que comenzará a las 15.13 UTC, alcanzando su máximo esplendor a las 17.22 y terminando a las 19.30 UTC. El eclipse durará algo más de 4 horas y podrá verse desde África, Asia y Australia. Como sabes, la luna tiene un gran poder y su energía influye en la Tierra y en los seres que formamos parte de ella. Afecta a las mareas, los animales, las plantas y también influye poderosamente en nuestra psique. Al igual que la luna llena ilumina lo que estaba oculto en la noche, también arroja luz y nos conecta con aquello que había permanecido oculto, exponiéndonos a temas o situaciones que ya existían pero que todavía no habíamos resuelto y de las que tenemos que hacernos cargo. Las lunas llenas son las lunas más poderosas y si a esto le sumamos el eclipse y la energía del portal 5 del 5, podemos esperar mucho, mucho movimiento cósmico y cambios en el campo emocional. Además de que es una luna llena en escorpio, el signo de la intensidad por excelencia. Pero vamos poco a poco, te cuento. La luna de mayo es llamada luna de flores en el hemisferio norte. Fue bautizada así por las personas nativas norteamericanas porque mayo es una temporada de florecimiento en esas tierras. También es llamada luna de celebración, luna alegre, luna de la siembra, luna florida. En el hemisferio sur es llamada luna del castor o luna de escarcha. En China es llamada luna del dragón y en la cultura celta luna brillante. Tomar conciencia de los nombres que recibe esta luna llena de mayo nos ayuda a ir conectando con las energías que vamos a tener disponibles durante estos días. Este eclipse de luna llena se da en escorpio. Escorpio es un signo caracterizado por la intensidad, el misterio, el poder. La luna llena en escorpio nos invita a profundizar en nuestras emociones, a conectar con nuestra fuerza interior y a descubrir el poder que tenemos para transformar nuestras vidas. Los eclipses nos invitan a concluir ciclos y a liberarnos de patrones antiguos. Al ser un eclipse en escorpio regido por el planeta Plutón, esta liberación y estos cambios pueden centrarse en aspectos emocionales, en el poder, la sexualidad, lo reprimido, la sombra, la transformación y la intimidad. Venimos de un eclipse de sol en aries que nos ha invitado a encarnar una nueva identidad y este eclipse de luna en escorpio nos lleva a soltar y transmutar todo lo que ya no va más con este nuevo yo que hemos adquirido con este eclipse de sol previo. Yo al menos me siento más yo, con más fuerza interior y claramente hay cosas, hábitos, vínculos que ya no van más con esta nueva piel que estoy habitando. Me encantaría saber cómo te estás sintiendo tú, te leo en comentarios. Este eclipse se da sobre el nodo sur, soltamos, nos liberamos, implica un gran cierre y una nueva comprensión del pasado, sobre todo en temas relacionados con escorpio, lo oculto, los secretos, la sexualidad, las emociones, el poder. Es un profundo llamado a la transformación, a soltar, es el fin y el inicio de un nuevo ciclo. Podremos dejar atrás cierta carga emocional y vivir la vida con mayor desapego. La luna estará en oposición a Urano, lo que hará que los cambios inesperados que nos traiga el eclipse sean repentinos, sorprendentes y promotores de cosas mejores, cosas nuevas que nos expandirán. Aunque en el momento puedan parecer incómodas y no les saquemos el lado positivo, por supuesto. Este eclipse nos proporciona un clima revelador que nos permitirá ver en la oscuridad eso que nos resistíamos a mirar. Podremos mirar nuestra sombra, reconocer y trabajar aquellas partes que no nos gustan, nos cuestan aceptar y habíamos escondido debajo de la alfombra porque nos resultaban demasiado dolorosas. Nos enfrenta a nuestras sombras para aceptarlas y transformarlas. Es un momento maravilloso para sacar a la luz eso que no queremos ver de nosotras mismas, de nosotros mismos, aquello que ocultamos y no aceptamos para integrarlo como una parte nuestra que a veces nos condiciona. Este eclipse de verdad es un gran regalo para tomar conciencia, liberarte y sanar. Estos días podremos experimentar cambios profundos en nuestro interior. Nos ayudará a afrontar los desafíos que se nos presentan y a descubrir los recursos y talentos con los que contamos para hacer frente a todo ello. Este eclipse nos puede ayudar a descubrir nuevos caminos para sanar nuestras heridas emocionales pasadas y a limpiar nuestro corazón de viejos resentimientos. Una vez entendidas las energías de este poderoso eclipse del 5 de mayo, vamos con los consejos. Consejo número 1. Suelta el drama y el control. Como sabes, como hemos hablado, la luna llena en Scorpio es una luna un poco dramática, un poco similar a la luna llena en Leo. Es como muy amplificadora, pero a nivel sobre todo emocional. Así que te animo a que pongas en tela de juicio esas emociones que sientas muy a flor de piel, que intentes bajar un poco el volumen y también que sueltes el control. Como te decía, Scorpio tiene que ver también con el poder, con el control y muchas veces nos empeñamos en controlar la vida, controlar los vínculos, controlar la existencia en sí misma. ¿Por qué? Porque nos da seguridad. Y este eclipse de luna llena en Scorpio es un llamado a soltar el control, a confiar en la vida, a vincularte desde la no exigencia. Consejo número 2. Esta semana es buenísima para hacer cualquier proceso psicoterapéutico, cualquier terapia de cualquier tipo, tanto física, como emocional, como psicológica. Si quieres limpiar, liberar, sanar cualquier trauma, cualquier herida del pasado o alguna cosa que actualmente se está moviendo, son días súper, súper buenos para poder sanar. Consejo número 3. Pon en práctica técnicas de regulación emocional. Las aguas van a estar muy movidas a nivel interno, a nivel externo y es importantísimo que estemos alineadas y alineados. Para ello te recomiendo, por supuesto, el deporte. El deporte es algo que nos ancla al cuerpo, nos ayuda un montón. Estiramientos, cardio y también algo que te va a ayudar mucho a regular tu sistema nervioso y a regular tus emociones. La respiración, la meditación. Te voy a dejar abajo en la cajita de descripción vídeos que tengo aquí en el canal con técnicas poderosas para regular las emociones, para regular tu sistema nervioso. Técnicas de respiración y de meditación. Consejo número 4. Lleva a cabo prácticas taurinas. Como sabes, el nodo sur y el eclipse está en escorpio y para ello, para equilibrar todas esas energías descompensadas, nos tenemos que ir a la otra punta de la carta. ¿Y cuál es el signo complementario, el signo opuesto? Tauro. Todas las actividades taurinas te van a ayudar a estar más en ti. El contacto con la naturaleza, con la madre tierra. Descalzarte, sentir la tierra, la arena, enraizarte energéticamente a la madre. Eso te va a venir súper, súper, súper bien. Actividades relacionadas con el gozo, con el disfrute. Comer rico, cuidar tu vasija, tu cuerpo. Hacer actividades que te conecten con la materia. Hacer, como te decía, paseos por el bosque, estiramientos, deporte, bailar. Todo lo que sea conciencia corporal, te va a venir súper, súper bien durante estos días. Consejo número 5. Acepta tu oscuridad. Haz trabajo de sombras, mi amor. Como bien decía Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te libera. Y es en ese proceso de mirarnos a los ojos en el espejo, de aceptar esas partes que no nos gustan, esas partes que proyectamos fuera, esas partes que nos duelen reconocer, cuando podemos realmente no estar sometidas, sometidos bajo esas influencias. Cuando estamos negando una parte nuestra, va a tomar el poder de forma inconsciente. Vamos a llevar a cabo acciones sin darnos cuenta, nos vamos a exponer a situaciones que nos van a dañar. Por eso es muy importante reconocer esa parte que tenemos en sombra. Abrazar la sombra, darle un lugar, ver cómo podemos convivir en amor con todas nuestras partes. Consejo número 6. Haz limpieza energética, limpieza de la casa. Si necesitas hacer algún corte de lazos porque tienes todavía algún vínculo pendiente con alguna persona del pasado, estos días previos a la luna llena, el eclipse de luna llena, van a ser poderosísimos. Recuerda que hay un gap, hay un espacio entre eclipse y eclipse. Hemos tenido el eclipse de sol, vamos camino al eclipse de luna y este espacio entre eclipses es un espacio de limpieza. Así que te animo a que hagas una limpieza profunda, tanto personal, tanto vincular como de hábitos. Hay que dejar atrás todo lo que ya no va más contigo. Consejo número 7. No hagas rituales el día del eclipse de luna llena. Si bien es luna llena y en luna llena cargamos nuestros minerales, nuestros amuletos, hacemos agua de luna y un montón de rituales poderosos, yo te recomiendo que aproveches la energía de la luna llena los días antes y los días después. Ya sabes que aunque la luna llena es el día 5, la energía de la luna llena no solo está disponible ese día exactamente. Así que si vas a hacer algún ritual, te animo a que sean días antes y días después. Consejo número 8. Si controlas de astrología, te animo a que mires tu grado 14, tu grado 15 de escorpio, ver en qué casa de tu carta natal cae, porque ahí es donde se va a estar dando esta profunda transformación. Así vas a poder ir viendo que se va a estar moviendo. Yo es en mi casa 1 o 2, está ahí al límite y ya te iré contando en Instagram cómo se van moviendo las cosas. Lleva a cabo actividades que potencien tu autoestima, tu valor, tu amor propio. Como sabes, Tauro está muy relacionado con el autoamor. Scorpio nos lleva a lugares de dolor, a ver las sombras y eso puede causarnos cierta resistencia a amarnos, porque hay partes que no queremos aceptar. Hacer cosas que te conectan con el amor propio, como llevarte de cita a ti misma, a ti mismo, llevarte al cine, ir a cenar algo rico, echarte cremitas, priorizarte ante los demás, decir no cuando realmente es tu no, decir sí solo cuando es sí. Llevar a cabo estas pequeñas cosas del día a día que te colocan en un amor hacia ti misma, hacia ti mismo, te van a ayudar muchísimo a poder transitar este eclipse de una forma más amorosa. Consejo número 10, lleva a cabo prácticas relacionadas con el primer chakra. El primer chakra nos conecta con la seguridad. Para mí el primer chakra es mucho la energía de Tauro y Scorpio es como más el segundo chakra. La energía más de la sexualidad. El chakra número 1 es el color rojo, son tus raíces energéticas. Durante estos días que se va a estar moviendo el piso y va a haber mucho movimiento, algo que te puede venir muy bien es meditar, hacer la meditación de enraizamiento. Te la voy a dejar abajo en la descripción, aquí tengo una que se llama la meditación del árbol, que te va a ayudar a enraizarte. Todo lo que tenga que ver con hacer, por ejemplo, bailes tipo africanos, golpear el suelo con los pies, estar con los pies descalzos en la tierra, toda la energía tribal, todo lo que tenga que ver también con el sonido del tambor, conectarte, todo lo que tenga que ver con primer chakra, te va a venir súper, súper, súper bien. Consejo número 11. Aprovecha esta gran oportunidad que te trae el eclipse. Sí, ya sé, estarás y chillar, qué oportunidad, esto es incómodo. Sí, la vida es luz, también es sombra, hay momentos de contraste, pero esta luna, este eclipse de luna, todos los eclipses, nos traen posibilidades, nos traen la posibilidad de hacer un salto cuántico, de transformarnos, de crecer. La clave está en conectar con la apertura, la transformación, el desapego y la gratitud. Dejar de fijarnos en lo que no hay, dejar de fijarnos en lo que estamos soltando y dar las gracias por lo que sí hay en este momento. Desde ese eje, si pones ahí tu norte, vas a ver cómo vas a llegar a buen puerto. Me encantaría saber cómo has sentido tú el eclipse de sol en Aries, cómo has sentido esta temporada entre eclipses, cómo estás sintiendo este eclipse de luna llena en Escorpio. Te leo en comentarios, yo estaré compartiendo mi sentir, cómo me está afectando en Instagram, haré algún directo, alguna publicación, ya sabes que publico todos los días. Te dejo por aquí mi Instagram, por si acaso no me sigues, para que estemos más en contacto. Y aprovecho para contarte que he abierto un acompañamiento súper mega poderoso, exclusivo, solo para 22 personas. Poder Creador se llama. Es un proceso de tres meses a través del cual vas a poder materializar la vida que deseas. Un proceso en el que realmente vamos a ver la sombra, la vamos a transformar, vamos a co-crear y nos vamos a proyectar en un presente absolutamente expansivo. Te dejo toda la información abajo en la cajita de información, en comentarios y también puedes ir a mi página web www.itchiarspsicologa.com Allí encontrarás toda, toda la información. Si no formas parte de esta hermosa comunidad, te animo muchísimo a suscribirte. Muchas gracias por este tiempo que has pasado conmigo. Te deseo un eclipse de luna lleno de conciencia y te animo a que lo veas como una oportunidad a hacer un salto cuántico expansivo. Con esto me despido. Te envío un abrazo enorme, lleno de luz y de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!